No cerrará sus puertas la Escuela de la Ciudad de los Niños, sin embargo es necesario fortalecer la difusión sobre su periodo de inscripción que recibe a niñas y niños de diversas colonias para elevar la matrícula escolar, destacó Alicia Mesa Osuna, Secretaria de Educación Pública del Estado, al visitar el plantel junto al gobernador Víctor Castro Cosío. Destacó que dará inicio en agosto un nuevo ciclo escolar y la escuela mantendrá sus puertas abiertas, esperando pueda sostenerse. De lo contrario, se haría una reubicación de los estudiantes a otros planteles escolares. La baja matrícula que tiene, actualmente con los niños que egresaron de sexto grado, egresaron 15 alumnos de sexto grado y solamente se han preinscrito dos, entonces tenemos una matrícula, iniciaríamos el próximo ciclo escolar con 43 alumnos, si no se inscribe el más, pues 43 alumnos no podemos sostener una escuela con seis maestros. Nosotros hemos planteado, nunca hemos planteado cerrar la escuela, hemos planteado que la podemos hacer tridocente, pero al hacerse tridocente el padre no está convencido de que sea una buena escuela en esas condiciones para los niños que se albergan aquí en el internado, entonces sí se quedaría con 26 padres, ya inscribió a sus 14 alumnos, lo inscribió en la escuela Rosendo Robles, entonces quedaría esta escuela con 29 alumnos, entonces sí nos da mucha pena que no quisiéramos nosotros que se cerrara, pero no podríamos sostener una escuela con esa cantidad de estudiantes. Alicia Mesa Osuna manifestó que la Secretaría de Educación Pública apoya en temas de difusión para lograr elevar el número de alumnas y alumnos.